Hola familia, bienvenidos a un nuevo vlog de District 66. El primer día de un entrenamiento de vinchón es súper importante. Hoy vamos a ver una introducción al vinchón como lo hubiera hecho desde hace 5 o 6 años. En una introducción de vinchón kung fu hablamos muchísimo de la importancia de la cuña. Para mostrar el correcto funcionamiento de la cuña, enseñamos al alumno primero a hacer la cuña hasta arriba. Para que coja confianza y entienda que los golpes respaldan o la energía respalda por esta cuña. Una vez que ha entendido la cuña y la diferencia, que sería como si fuera un bloqueo así, donde el impacto recibe todo el cuerpo y su cabeza, metemos esta cuña hacia adelante. ¿Vale? Una vez aquí, el alumno nota con los ataques de línea recta que los golpes respaldan y él vive vía libre con esta cuña. Una vez que el alumno ha aprendido usar la cuña de forma correcta, vamos mirando cómo trabajamos con las piernas. Al principio el alumno empieza con las piernas en paralelo, cómodo, porque de momento lo que nos importa son los brazos. Una vez que aprende usar los brazos de forma adecuada, le enseñamos a girar la cuña siempre en nuestra dirección, como si fuera una pistola y él siempre está enfocando con esta pistola al adversario. De esta manera, con su fensa se protege, con su valla. Los dedos siempre dirigidos a la línea central. Seguido, vamos ahora a explicar al alumno que tenga que poner una pierna hacia adelante, para mantener con los brazos y con las piernas una cuña hacia adelante, alfacándose al suelo. En el caso que me muevo, él va moviendo esta pierna en mi dirección y sigue la línea para protegerse lo máximo posible. Mientras la pierna trasera siempre queda en el mismo tiempo, imaginándonos que esta pierna está en el centro, solamente se gira, es el centro de un círculo y este pie forma el radius de este círculo. Seguido, el alumno aprende a avanzar, al igual, como si fuera un imán y un trozo de hierro, en el momento que yo me acerco, quédate por acá, en el momento que yo me acerco hasta él, él viene a cortar la distancia para buscar el combate a distancia cerca. Una vez que hacemos esto, lógicamente no nos podemos quedar con la cuña de esta forma, porque yo con una mano puedo bajar los dos y tengo vía libre al atacar. Lo que hacemos es, una mano va hacia atrás y ahora tenemos, en vez de una cuña entera, dos medias cuñas. Esto es media cuñas, esta es otra media cuña, que pueden trabajar separadamente. Al igual él, avanza siempre con los dos juntos. Aquí es importante que nos imaginamos un cristal que esté aquí en el centro y él lo que va a hacer es un poco, mantener un poco presión contra este cristal imaginario para mantener un poco de presión y tensión en el cuerpo. Ya si quiere, en el momento que avanza, puede hacer palmadas o si quiere, un ponietazo. Seguidamente el alumno, después de aprender a usar la cuña, avanzar de forma correcta, va a aprender a seguir al adversario con golpes encadenados. Seguidamente el alumno, después de aprender a usar la cuña, avanzar de forma correcta, va a aprender a usar la cuña, avanzar de forma correcta, va a usar la cuña, avanzar de forma correcta, va a usar la cuña, avanzar de forma correcta, va a usar la cuña, avanzar de forma correcta, va a usar la cuña, avanzar de forma correcta, va a usar la cuña, 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 En la primera clase nos concentramos en los brazos, porque si no sería mucha cosa para una persona que ha entrado a la primera clase. Los mismos conceptos que usamos en los brazos vamos a usar luego con las piernas, en el trabajo de las piernas, ¿vale? Seguidamente explicamos al alumno la importancia de los conceptos de vinchón. El primer concepto dice, si el camino está libre avanza, quiere decir, si yo abro mi ataque de tal manera que él tiene vía libre para pegar, él pega, ¿vale? Va a pegar sí o sí. En el momento que él no tiene vía libre o que haya mis brazos en el camino, el siguiente concepto entonces dice, quédate pegado, él se queda aquí, no va a retirar ningún brazo. El siguiente concepto dice, si la fuerza del adversario es superior a la tuya, cede. Quédate, quiere decir, si mi fuerza es tan fuerte y él nota que estoy robando su equilibrio, él tiene que ceder para dejar la fuerza pasar y buscar con la otra mano el hueco libre. Entonces aquí está usando dos conceptos, si la fuerza del adversario es superior cede y si el camino está libre avanza. El último concepto de vinchón dice, si el adversario se va, síguelo. Quédate decir, a lo mejor él avanza, chocamos, yo ahora decido de retirarme para poder contraatacar. Él no me va a dejar, sino él sigue mi ataque, me quita el equilibrio y la posibilidad de poder atacar otra vez. En el vinchón tenemos cuatro defensas que parecen un tal extraño si alguna persona lo ve la primera vez, pero todo esto se puede explicar de manera física y científica. Si tenemos esta cuña, hacia adelante, y yo choco contra este brazo, esta cuña tiene parte fuera, exterior y parte interior. Si ahora lo pone en mi dirección, entonces tengo dos posibilidades de chocar, o por el exterior, o por el interior. Él mantiene esta cuña ahora misma bien firme. Si choco contra el exterior, y empujo, si ahora patimos el cuerpo en dos partes, izquierda y derecha, y empujo hacia esta parte, su cuña se desforma de esta manera. Y si ahora quita el brazo que no tiene contacto, vemos que aquí tiene su bong sao. Si ahora empujo hasta el otro lado, la cuña se giraría de esta manera. Si ahora quita el brazo que no tiene contacto, vemos que aquí tiene su tan sao. Lo mismo pasa por dentro. Si choco por dentro y empujo hasta este lado, la cuña se movería de esta manera. Si ahora quita el brazo que no se usa, tiene aquí su bong sao. Y como último, si choco aquí un poco hasta este lado, la cuña se movería de esta manera. Si quita el brazo que no usa, tiene aquí su bong sao. Y no hay más defensas. Mucha gente piensa que el gan sao es una defensa. Si que es una defensa, pero es la cuña hasta abajo. ¿Vale? No cuenta como defensa. Bueno, esto ha sido el vlog sobre la introducción del vinchón para hoy. Esta introducción lo que he hecho es comprimirla a lo máximo para que sea más interesante para vosotros. El siguiente vlog, vamos a ver cómo lo haría la introducción hoy en día. Que han cambiado bastante cosas. Y los conceptos siguen siendo los mismos, pero nos concentramos en diferentes aspectos. Espero que os haya gustado. Por favor echad un vistazo a nuestra página web, al Facebook, al Instagram de District 66. Muchas gracias y hasta la próxima.